Uno de los problemas que ha afectado seriamente nuestra red vial secundaria en las comunidades ha sido las alcantarillas, donde se les ha colocado en su momento han servido, pero cuando llovía fuerte el material pétreo se derrumbaba hacia el paso de agua y los taponaba, causando que incluso la misma tubería sea arrasada por la corriente, limitando el tránsito normal. Para darle una solución definitiva a la prefectura con su grupo humano de trabajadores, se ha propuesto construir 32 cabezales para alcantarillas ubicadas en los riachuelos de los más de 15 kilómetros, en el trayecto de la vía Agua Santa hasta Bellavista Alta, en el margen izquierdo del río Napo de la parroquia Chontapunta de Tena. Esto es para que, o sea, el muro consta, con la aleta que viene en el cabezano, es para que no haya derrumbos en la vía. Cuando a veces llueve, entonces el material, la parte de la vía se va para la parte de abajo. Entonces el cabezal le sostiene al material pétreo. Esto garantiza que la vía esté bien, no hay ningún problema. Hasta el momento los trabajos se han realizado con total normalidad, con el apoyo de los comuneros, que están pendientes que el trabajo avance y colaboran en suplir algún inconveniente que el personal tenga. Bien, estamos en este grupo de cuadriles de jornaleros, estamos trabajando bien con todos los compañeros y queremos que nos siga apoyando el señor prefecto y nosotros también estamos dando la mano y hacer quedar bien al señor prefecto para que la obra, que los cabezales que necesitan el pueblo de Napo, quieren que quede bien la obra. Junto a ellos está también maquinaria pesada de la prefectura, que trabaja en dar mantenimiento a la par a más de 30 kilómetros de vía en estos sectores, que durante el año son afectados por fuertes lluvias. He estado totalmente destruida la vía, como acabas de filmar, entonces estamos avanzando con ese trabajo y también tenemos que hacer un terraplén, un lastrado de 500 metros cuadrados para la construcción de una apiladora y unos tendales para la comunidad de la colonia Babaoyo. En Agua Santa, por ejemplo, se construyó el acceso a un espacio donde se ubicaría la gabarra en los meses subsiguientes y se construyó un estadio intercomunitario para la práctica del deporte familiar. Y a nombre del Centro de Estudios de Iachana yo tengo que felicitar la iniciativa de hacer esta reunión aquí en Agua Santa para buscar los mejores caminos de progreso para todos los sectores que están al margen del río Napo. El prefecto de Napo recorrió los trabajos constatando el avance de los mismos, a más de compartir con la población momentos especiales y escuchar sus necesidades prioritarias. Bueno, tenemos una presencia más intensa en este sector porque los carreteros acá son nuevos, existe una gran demanda, digamos, de conexión y seguimos trabajando en lo que es nuevas aperturas e integración de las comunidades. Y como son obras nuevas, siempre requieren tareas complementarias como la que estamos haciendo acá. De pronto, con los estudios topográficos que hacemos, no se logra visualizar exactamente cuáles son las características de los terrenos. Sobre todo el tema hidráulico es un tema bastante complejo porque en verano no aparecen, digamos, las quebradas y estas surgen de repente ya con el invierno y es necesario canalizarlas adecuadamente para que no tengamos la interrupción de los caminos. Es importante decir que en el margen derecho también se trabaja en dar mantenimiento a las vías y las calles del centro poblado de la parroquia, eso sí, con nuestra propia maquinaria y personal.